Hola amigos, este es de nuevo otro video corto de mi última adquisición, mi kitbash o custom de el espantapájaros o scarecrow como podrán ver aquí, voy a enseñarles el rostro, la máscara esta máscara, luego custom, se la debo a mi amigo de España, Julio Cid, el cual facilitó esta cabeza es un custom hecho por él, excelente, mil veces mejor que la original, debo decirlo, como pueden ver bastante amenazadora, me encanta, este, puesto igual, un traje conseguido en Ebay en un cuerpo de TTM18 o similar, Narrow Shoulder, de los cuales se pueden conseguir en Ebay opté por una corbata café, una camisa azul, tal vez no lo pueden notar por la luz, pero una camisa azul, el traje es un negro oscuro, lo tengo en esta posición, sosteniendo la máscara de Batman, bastante amenazadora, como apuntándote, este, y como dije anteriormente en otros videos realmente no me importa mucho que no se vea como él, no tenga el traje o que no sea 100% igual a como sale en la película, pero me interesa que se vea por lo menos la representación bien hecha, evidentemente si el traje se parezca o no, o la máscara o no, la pose o etcétera, como pueden ver, realmente estoy bastante contento con la adquisición y como resultó, puede ser que más adelante le haga cambio tal vez de los zapatos, por unas botas, ahí veré que cambios le va aún haciendo a los customs como para irlos mejorando, en mi opinión, este, la figura está mejor que la de Hot Toys, este, bueno, esa es mi honesta opinión, y ahí la tienen, en mi última adquisición, un Kid Bash Custom de El Espantapájaros o Scarecrow, muchas gracias por ver, hasta luego.